Pocamos a todos los feriantes como para poder reglamentarla con nuevos estatutos, con nuevas condiciones de convivencia y bueno, más que nada nos preocupaba un tema de la seguridad, porque bueno, habíamos hecho inspecciones en el lugar y habíamos visto que había cables colgando, que había un peligro para todo aquel que recorre la feria, así que bueno, ayer tomamos decisiones importantes, les dimos también una forma, se armó una comisión directiva de la feria, cosa de tener a quién dirigirnos, con quién trabajar en conjunto y bueno, que ellos entiendan que bueno, es su trabajo, pero tienen que estar con todas las de la ley, como se diría, y bueno, lo primero que vamos a hacer es trabajar en el tema de la seguridad eléctrica, vamos a trabajar con un tema del agua del lugar, de los baños. Hoy por hoy hay baños químicos únicamente? No, hay químicos y también hay unos baños que dependen de lo que es la pileta, lo que queremos que sea la feria responsable de dejar en condiciones el lugar, así que hay un compromiso mutuo, también recibimos la colaboración del concejal Raúl Ayude, en el cual va a trabajar en una ordenanza que también les dé formas y donde esté todo asentado de la manera que se tiene que manejar la feria. ¿Las estructuras de las carpas van a cambiar? Porque muchas veces cuando llueve la feria no se suspende y como usted decía, hay cables allí en las inmediaciones, las estructuras de metal y carpas de lona únicamente. Sí, hay ideas, se está trabajando en una planificación para todo lo que es el parque independencia, pero de momento con lo que tenemos vamos a trabajarlo, vamos a mejorar y una vez que estemos tranquilos con el tema más que nada de la seguridad tanto del feriante como del que concurre a la feria, ahí veremos y nos sentaremos para ver cómo proyectamos, cómo la hacemos más linda, porque la verdad la concurrencia ha sido masiva, tuvimos alrededor de 11.000 personas el día de la madre y bueno, los feriantes también tienen ciertas demandas que vamos a tratar de cumplir, poniendo un poco de parte de ellos y vuelvo a repetir, un poco también de la municipalidad. Canon sigue siendo el mismo, de 23 pesos con 25 por la utilización del espacio público, lo que sí van a ser una cuota propia de ellos de la feria, en la cual tengan un fondo que puedan ir haciendo todo este tipo de mejoras.